Estos son los nuevos siete miembros del Comité Permanente del Politburó Chino Files Aliados de Xi Jinping. El presidente chino de 69 años se convierte en el líder más poderoso de la China moderna, tras eliminar a rivales clave y ser reelegido para un tercer mandato de cinco años como secretario general de la formación. Se asegura así una tercera legislatura al frente del país el próximo marzo. Se ha agradecido en nombre del nuevo Comité Central la confianza depositada en ellos y ha prometido trabajar diligentemente para cumplir con su misión. También ha asegurado que su país no puede desarrollarse sin el mundo y el mundo también necesita a China. Li Qiang, secretario general del partido en Shanghái, ha sido nombrado número dos en teoría para sustituir al actual primer ministro Li Keqiang el año próximo a pesar de su caótica gestión del confinamiento por COVID la pasada primavera. Xi deja de esta forma fuera al viceprimer ministro Hu Chunhua, único representante de la facción del expresidente Hu Jintao, sacado a la fuerza de la sala el sábado. Tras la finalización de este XX Congreso, el presidente ruso Vladimir Putin ha felicitado de corazón a su querido amigo Xi Jinping. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!